No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo F*** Fielo ¿Qué dices? ¿Quieres saber dónde estoy? The outside Bebida y agua para la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua para la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! F*** 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Oh! ¡Oh! Prime la boca y el alcohol ¡Oh! 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 Eso salió de control Y síguelo ¡Oh! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡No me importa lo que de mí se acaba y pa' atrás no hubiera ¡No me importa lo que de mí se acaba y pa' atrás no hubiera ¡No me importa lo que de mí se acaba y pa' atrás no hubiera ¡No me importa lo que de mí se acaba y pa' atrás no hubiera Dímelo Chino, The Most Winning, Victor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167.